En el ring de tu locura quiero parir estijo tuyo Por la boca al que llamo con voz del tango o vapuleo sentimental De pie, ululando y aullando Tomás, Tomás, Tomás de mí Para luego arrojarme al estante vacío de tu pieza de servicio Donde la camarera se llama rubia y es oprimida por tu amigo y el patrón Habita allí un cajón polvoriento de viejos fanzines Que vos y yo coincidimos, cambiaron nuestras vidas Pero ya nadie lee y todo el mundo olvidó ¿Todo el mundo? ¿O solo vos? Vos, en esta habitación iluminada por la lamparita de tu llama que se extingue Yo, doy a luz las campanadas, cascabeles, sonajeros o caballos desbocados Que quedaron sueltos en mi habitación cuando te fuiste No hay en mí ni cofres relegados ni viejos juguetes tirados Tampoco promesas de un mundo nuevo en mi corazón de eterna inocencia Patos, 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 patos Nada pedí que no pudiera dar Nada fingí que no quisiera ser Armado, un modelo Ya no más de tu verbo mi masaje Ya no más de tu boca de fuego la expansión Jamás en la frente el tatuaje de esclava Otra más Cincelado a fuerza de amor ¡Ay, patriarcado! Si pudiera ser otra Toleraría esta afrenta y todas Sería linda, limpia, buena madre, esposa amante Que incondicionalmente amamanta a tu hijo Un acto de amor durante cuatro años Tirando cuchillas al aire Pegando mal la piña adrede Pero no Stop No voy a permitir que te hundas en el cieno de hacerme blasfemar ¡Me ganaste la vida! ¡Todo esto es por tu culpa! No La citación llega a mi casa No me entrego Stop ¿Qué parte de no quiero hablarte? Quiero dejarte No entendiste qué parte Todo es ficción Stop ¿Qué ciñe lo que ciñe? Que constriñe en la entraña abierta Por el ave de rapiña carroñera Que devora de allí Es la pérdida del padre y su golpiza La casa familiar El grito de la madre La traición de su hermano Es acaso la soledad más desolada En procesión encaminada al funeral ¿Qué es lo que pega? Que da gallende la cien Y estalla el vibrante cristal de la demencia en el pecho No me dejes ¿Quién habla? Zenil, el padre, la madre, el hermano, la casa, vos ¿Quién dice lo que decís que dije? Y vos te volvés ellos No Me abandones Es una performance El género, el melodrama El brote redivivo de la letra familiar Y el puño hecho de lengua en la cara bofetón de acciones varias ¿Me dejas escapar de esto? Reproche tácito No quiero pagar las cuentas de la propiedad privada De una familia que no concebí Un acto de amor Así se llama el desatino en esta canción El sexo Es el dispositivo por donde emerge el poder El poder Agarrarlo Tomarlo Por su lado resbaladizo Al sexo Como un bat de béisbol Como un bat de béisbol Un home run Ser Un skinhead Pegarle en la cabeza a quien supo ser sujeto Y hoy reificación El proceso por el cual nos convertimos en res La cama se convierte en un lecho nupcial Algo peor Ring de voz Camión rectangular Te transporta Ganado Matadero Juego Timba Asado Choripán ¿Cómo es? Me repetís que no entendí Lo que te gusta a mí es lo que querés doblegar Y si me aceptás En tu vida en todo sentido Sentido es lo que hiere Tu imperio sobre mi tiempo Fantasía de un valiente mundo nuevo Continuará ¡Gracias!